Hola que tal, excelente tarde para todos, soy el podólogo Manuel Montoya y en este video les voy a mostrar todo lo que hago en un proceso de matricectomía química. Como podemos ver aquí el dedo ya está totalmente limpio y lo que hacemos es la infiltración de la anestesia. Solo vamos a anestesiar este lateral ya que de este otro lateral le habían realizado una matricectomía hace ya algunos años. Como podemos ver toda esta área se encuentra bastante inflamada y ahí se encuentra la uña encarnada. Aproximadamente cada mes y medio se le encarnaba la uña al paciente. Es por ello que mejor decidió realizarse la matricectomía de este lado también. Aquí con el dedo ya anestesiado ponemos un torniquete. Ese torniquete es para evitar el sangrado cuando realizamos la extracción de la matriz de la uña que se encuentra en esta parte baja. Poco a poco vamos retirando todo ese lateral que es el exceso de uña que no debe de estar en este dedo. Muchas personas dicen que hay correctores de uña los cuales ayudan a corregir este tipo de problema pero la realidad es que eso no funciona para todos. En casos como esto tenemos que retirar el exceso de uña y posteriormente cauterizarlo para que ya no vuelva a salir. Vean nada más todo este exceso. Es casi un centímetro de exceso de uña. Tapo un poquito aquí para que no me suspendan el video. Y posterior a realizar el retiro hacemos un degrado y ya que cauterizo queda de esta manera. Aquí le explico al paciente que posteriormente que cicatrice va a cerrar ese canal y va a quedar perfecto. Y vean esto nada más. Aquí se viene lo bueno un año y medio después de haber realizado este procedimiento. Obviamente jamás se volvió a enterrar la uña y vean la preciosidad de uña que quedó. Muchas gracias a mi paciente por venir y poderle mostrar el después y todo el proceso que conlleva una matricectomía química. Vean nada más. Su uña perfecta. Todo lo que tiene inflamado aquí desinflamos y vean cómo crece este lateral. Es una perfección absoluta. Muchas gracias. Soy el polo Manuel Montoya y estoy para servirle.